Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carolina Villasís. En esta ocasión realizaremos un nuevo proyecto que es el collar Tairona. Es un collar muy tradicional y lo realizaremos a continuación. Las técnicas de nuestro collar Tairona son una figura en forma de espiral elaborada según las técnicas de filigrán en alambre, un ensamble para una placa redonda elaborada en base a eslabones en continuación y nuestros eslabones normales para elaborar collares. Y los materiales para el collar Tairona son cadena, piedra Tairona de 15 milímetros redonda, redonda facetada de 8 milímetros amarilla, turquesa facetada de 6 milímetros redonda, fósil redondo de 6 milímetros naranja, rondela facetada de 8 milímetros agua marina, agata roja 6 milímetros redonda, turquesa de 10 por 14 milímetros oval, fósil redondo de 6 milímetros salmón, acrílico redondo de 10 milímetros salmón, herraje red árbol de 30 milímetros, separador redondo de 16 por 7 milímetros, escalachines nylon calibre 0.40, alambre 0.81 y alambre 0.64. Vamos a iniciar elaborando un diseño de nuestras secuencias del collar. Vamos a iniciar en nuestra tabla de diseño, que es muy práctica y nos permite realizar un diseño sin tener que elaborarlo previamente. Vamos a organizar las piedras. En este caso nuestra primera secuencia va a ser Tairona, redonda, amarilla facetada, Tairona, con turquesa facetada y con nuestros separadores como lo vemos en la imagen. Nuestra segunda secuencia va a ser fósil, amarilla facetada, rondela, agua marina, turquesa y así vamos a hacer nuestra secuencia. Vamos a continuar nuestra secuencia de esa manera. Y la siguiente secuencia es agata roja, acrílico salmón, el fósil salmón, turquesa oval y vamos a continuar esa misma secuencia. Después de haber diseñado nuestra secuencia, obviamente procedemos a ensartar en un nylon, que este es un paso muy sencillo de hacer, cualquier persona lo puede elaborar, sin necesidad de una instrucción. Y vamos a proceder ahora sí a iniciar nuestro trabajo en alambrismo. Vamos a realizar nuestra decoración de la placa red árbol, que es donde van a ir colgadas nuestras secuencias. Tomamos nuestro alambre 081 o número 20, lo estiramos con nuestras pinzas de silicona. Vamos a iniciar a realizar nuestra decoración de nuestra placa red árbol. Nos vamos a ubicar más o menos en el centro de las pinzas redondas. Vamos a empezar con un eslabón. Ahora sí, nos ubicamos inmediatamente al lado del eslabón. Hacemos otro nuevo, lo cerramos completamente. Nos ubicamos al lado, en el mismo diámetro, en la misma posición en la que hicimos el anterior eslabón. Lo vamos a cerrar muy bien. Vamos a hacer una continuación de esta manera. Lo suficientemente grande como para poderla decorar alrededor de nuestro herraje. Lo cerramos completamente, lo vamos organizando. Él va dando una forma más o menos circular. Conforme a como vayamos avanzando, él se va cerrando. Ahora sí, habiendo obtenido un círculo que está a punto de cerrarse, vamos a medir que nos quede perfectamente al herraje. Ahí, ya nos dimos cuenta que calza. Muy bien. Y vamos a proceder a cerrarlo. Tomamos las pinzas de punta curva. Las ubicamos al lado de nuestro último eslabón. Y hacemos un doblez, un pequeño doblez. Ahora sí, vamos a engarzar ese doblez en el primer eslabón. Lo vamos a cerrar. Primero que todo, cortamos esa pestaña larga que nos sobró. Y ahora sí, con las mismas pinzas, lo vamos a cerrar. Lo vamos a apretar para que él quede un poquito más fijo. Ahí nos queda un poquito, el cerramiento nos queda un poquito más arriba del otro. Pero cuando lo vamos a poner en nuestro herraje, ahí él se va a organizar. Tomamos nuestro alambre número 24 o 0,64. Lo ensartamos en la placa, dejamos una pestaña y empezamos a envolverlo. Con nuestro círculo de eslabones, lo envolvemos, lo apretamos. Le damos las vueltas necesarias para que él quede más fijo, no se vaya a mover ni se vaya a resbalar. Yo creo que estas tres vueltas son suficientes. Cortamos. Ahora sí procedemos a envolver en frente de donde ya hicimos el primer amarre. O en los puntos cardinales de la figura, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Para asegurarnos de que la pieza quedó bien ensamblada. Aquí ya obtuvimos el ensamblaje de nuestra decoración en el herraje. Ahora yo les había dicho que hagamos un amarre entre el herraje y los eslabones. Entonces, estas pestañas que habíamos dejado por fuera, les vamos a hacer una decoración, un espiral. Que anteriormente lo habíamos trabajado, que lo vamos a elaborar de esta manera, enrollando el alambre alrededor de nuestra bolita. Que esta es la mejor manera de sellar el alambre, para que no se suelte, para que no se abra, para que no quede por ahí estorbando. Así vamos a sellar nuestro último amarre. Y de esta manera ya tenemos nuestro ensamblaje listo. Para proceder a armar nuestras secuencias. Ahora sí, vamos a continuar ensamblando nuestras secuencias en el herraje. Vamos a utilizar escalachines. Ensaltamos un escalachín. Lo ubicamos a dos eslabones de la anterior tira o de la anterior sarta. Ya sabemos cómo es el manejo de nuestros escalachines. Nos devolvemos por él. Lo ajustamos. Y con la pinza plana o con la pinza curva, apretamos el escalachín. De esta manera aseguramos ya nuestra sarta en el ensamble. Cortamos. Y nuestra siguiente secuencia la elaboramos de la misma manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nuestro canal se ha gustado. ¡Gracias! Ahí tenemos listas ya nuestras secuencias ensambladas en el héroe. Ahora sí vamos a elaborar nuestro espiral. Hacemos un eslabón pequeño y continuamos enrollándolo, pero sin apretarlo. De esta manera cuando tenemos ya formando un espiral lo seguimos enrollando. Con la pieza redonda o con la pieza plana formando un círculo sobre el otro. Ahora sí, ya tenemos la mitad de nuestro espiral, vamos a hacerlo del otro lado. Cortamos a una distancia y lo hacemos en sentido contrario. Hacemos el eslabón. Lo empezamos a enrollar. Pero lo enrollamos de manera muy sutil, sin apretarlo, sin hacer movimientos bruscos. Cortamos muy delicadamente para que éste quede abierto y no cerrado. Cortamos. 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 Vamos a unir los dos de manera que los dos queden formando una S. Ahí tenemos nuestra espiral. Vamos a realizar un eslabón Para formar una cadena con el espiral Realizamos un eslabón normal Que siempre hacemos para hacer cadena Le ponemos nuestra faceta de amarilla La cortamos A unos 5 milímetros más o menos Listo, lo cortamos a unos 5 milímetros Y terminamos nuestro eslabón Y este lo vamos a ensamblar En nuestro espiral que elaboramos Lo cerramos Ahora vamos a elaborar Otro eslabón Con nuestro fósil salmón De la misma manera Y lo ensamblamos al otro lado del espiral Ya que elaboramos nuestro espiral Y elaboramos Nuestros eslabones con las piedras Vamos a engalzar el siguiente espiral Y este Vamos directamente A ensamblarlo A nuestro herraje Decorado Ubicamos un centro De esta manera Vamos ensamblando Ya Nuestro collar Ahora sí Vamos a tomar una medida De cadena No olvidemos Que las argollas Se las abre Hacia adelante Y hacia atrás Con nuestras pinzas planas Una curva Y la otra plana Y esto Lo vamos a ensamblar Directamente al espiral Ya tenemos Ya tenemos casi listo Nuestro collar Ensamblamos El otro lado Ubicando un centro Y de esta manera Tenemos listo Nuestro collar Tayron Recuerda que todos Nuestros insumos Y materiales Los podrás encontrar En la página web www.variedadescarol.net Dando clic En el siguiente botón Podrás suscribirte A nuestro canal Para que mires Todo nuestro contenido Y puedas compartirlo También síguenos En todas nuestras redes sociales Pinterest Instagram Twitter Y Facebook En Facebook Encuéntranos como BIFCarol